Oye decir de Arturo Vizcarra hace algunos días de que no le gusta hacer partícipe o mucho estar en la farándula por respeto a su hija Pero oh sorpresa, se viralizaron aquellos videos donde se los ve con unas féminas haciendo unos pasos que miren, míralo para que luego comentemos Gracias por ver el video A ver, si bien es cierto se lo ve con algunas féminas pero yo creería de que Arturo Vizcarra estuvo animando un evento en aquella discoteca, porque es una discoteca Por favor señores, Arturo Vizcarra no le hace daño a nadie, no le está faltando respeto a nadie, por supuesto que fue con consentimiento de la chica Porque tiene que ser mayor de edad para estar en una discoteca o un centro nocturno ¿Cuál es el problema de que él cumpla su rol como bailarín? Porque él es un bailarín y animador y que lo haga y que baile de una forma ¿Quién no ha bailado en el colegio? El paso de la botella Cuando se ponía la botella ahí, hacía exactamente lo mismo, solo que un centro nocturno y sin camisa ¿Cuál es el problema y cuál sería el mal ejemplo? Ustedes que lo quieren ver de una forma diferente, no sé, yo pienso, yo opino que él está cumpliendo su rol de bailarín Y está trabajando, está ganando honradamente su dinero para llevarlo a su hogar Yo creo que él sí está con un buzo, mi querida Carvajal Y mira, con un buzo, con un buzo, ¿qué de malo tiene, señores? No está sin caliceta, no está mostrando sus pectorales Yo le veo un buzo ahí a Rayo Vizcarra Carlos José, ¿qué tiene para opinar? ¿Baila bien o baila mal Arturo Vizcarra? Bien, bien, baila bien ¿Por qué no miraste la nota, Carlos? No, sí la vi, sí la vi A ver, ¿qué hizo Arturo? Bailaba Ay, Carlos Bailaba, y baila bien, está bien, yo lo felicito, no le veo nada malo Ay, no Ah, posi, posi, posi Es en serio, Carlos ¿Qué es? Pues hijo Ah, bueno, ya está bien, se respeta su silencio Qué guapa que está Jennifer López, ¿ah? 50 Ya, ya, posi, posi 55 de años, brother, y mira, mira esto Estamos hablando de Rayo, Carlos José, ¿por qué no se digna a ver? Los dos bailan, los dos bailan, digo Rayo y ella bailan, los dos Sonidos